La vida está llena de retos y experiencias, la vida no es triste ni alegre, es como nosotros lo hacemos ser. Date permiso para dar rienda suelta a tu vida, para sonreír, vivir y reír, concédete permiso para llorar, amar, perdonar, recordar y olvidar. Nunca dejes de soñar, sonreirás, eso es algo que está al alcance de tus manos. Nadie puede vivir la vida por ti, solo tú tienes poder real sobre el camino que deseas tomar. La vida es una sola, si alguien no sabe darte amor, olvídale, tú puedes tener tanto amor como desees. Si eres y has sido una buena persona, la vida acabará sabiendo premiarte. Un día mirarás el amanecer con nuevos ojos, tu vida será de muchos colores y te darás cuenta que has aprendido a amarte y valorarte a ti misma o a ti mismo. Eso hará la gran diferencia y hará de ti una persona independiente y segura. Vive un día a la vez, sé feliz, que eso es lo más importante, lo demás viene por añadidura.